¡Muchachos! ¡Esto es serio! ¡Estamos perdidos! ¡En medio de la amazona! ¡Lo único que sabemos es que fue Alexa de matar gente inocente! ¡No tardes! ¡Tanto no tardes! ¡Tanto eso! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Del débil auxilio del doliente amparo! Oiga, se nota que usted lee el libro, ¿no? Se nota que usted es de los que lee el libro. Mi sueño bonito, mi sueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. ¡Ven, ven, ven! ¡Tú eres un niño, mi niña! Oiga, no, bueno, bueno, bueno. ¡Ay, amigo! ¡El ambiente no viene! ¡Estamos perdidos! ¡Seriedad, seriedad, seriedad, seriedad! ¡A todos somos perdidos! ¡Nosotros serios, Dios mío! ¡En la selva, hermano! ¡Perdidos, mira! ¡Nosotros gritando! ¡Oy! ¡Ven, ven, ven! Vale, pero es el agucho, es un mebulloso. Venga, no sabemos si estamos más perdidos o para iniciar el juego en el Amazonas. Yo la verdad es que no sé. ¡Ven, ven, ven! ¡Encontramos nuestro primer plan! ¡Aquí tenemos que hacerlo! ¡Ven, ven, ven! ¡Oye, parce, acá tengo la maleta! ¡Si quieres saco el palo! Mira, yo creo que primero, un campamento, fogata y reconectar alimento. No, primero comida, primero comida. ¡Vale! ¡Primero comida, ok! Pueden encontrar por ahí en el suelo frutas, hongos, lo que sea. ¡Eso! Como no las conocemos, pueden que hay comérselas de problemas. Pero tratan de comer... Estos palos, yo los conocí, vea dónde mi abuela, vean de estos. Estos tienen nueces a los lados, vea. Acá hay nueces, vea. ¡Uy! ¡Nuez! ¿Dónde están las nueces? Ok... A ver... Ya... Ya la... ¡Va, no, porque hay que comer! ¡A una culebra! ¡Ojo con una culebra allá! ¡Mira, mira! ¿Cómo así? ¿Dónde? 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 ¡Ay! ¡Dala, dala! ¡Dala! ¡A mí me se ando, Mador! ¡No se acerte! ¡Ojo, ojo! ¡No se acerte! Yo le tengo miedo a esos bichos. ¡Yo le tengo miedo a esos bichos! ¡Ay! 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 ¡Hue pucha, me resbalé! ¡Oh, que el terreno está liso! ¡Bueno, no, no! ¡Venga! Esa es la de Karate Kid, la de Karate Kid, la de Karate Kid. ¡No, no, no! ¡Qué Karate Kid! ¡Qué Karate Kid! ¡Ay! ¡Un coco, un coco! ¡Uy! ¡Un coco! ¡Mío! ¡Papi, papi! ¡Me lo robó! ¡Lo robó! ¡Me rapearon el coco! ¡Suéltelo ahí! ¡Suéltelo ahí! ¡Tírenlo en la cabeza y lo abre! ¡Con culo suelta! ¡Venga, Nico! ¡Venga, venga! ¡Lo tiro! ¡A ver! ¡Uy, papi! ¡Veá! Escúcheme, el que lo esté viendo, no lo coja, no lo coja. ¡Lo dejo caer! ¡Suéltelo! Y le dejan clic derecho apretado y le dan recolectar. ¡Listo! ¡Destruir! ¡Destruir! ¡Ay! ¡En uso! ¡Me dice que está en uso! ¡Sí, sí, sí! ¡Porque alguien ya lo está haciendo! ¡Me imagino que fue Alex! ¡Falex, dele recolectar! ¡Ya! ¡Clip derecho le dejo! ¡No dice recoger y destruir! ¡Lo deja apretado y lo lleva a donde! ¡Destruir! 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 ¡Para que no te lo peguen en la maleta, no? ¡Pero cómo vamos a guardar ese Coco! ¡No vamos a guardar el Coco! ¡Para que no vamos a guardar el Coco! ¡Suéltalo! 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 ¡No lo tire! ¡No lo tire! ¡No lo tire! ¡Ay! ¡Lo cogí, lo cogí, lo cogí! ¡No lo cogí! ¡Mano! ¡No! ¡Pana! ¡El Coco echó aquí arriba! Ese fue el que cayó, mera huevada. ¡Ay! ¡Mano! ¡Me di con una piedra! ¡El Coco! ¡El Coco! ¡Mano! El coco, ¿dónde está? En el agua, mano, en el agua Porque cómo iba a ganar Uy, mano, mero acre Mano, tranquila Ay, pipí, no Mano, el coco se perdió Yo también me monté en una piedra Venga, venga, que desorden Qué miedo Papi, nosotros Estamos perdidos No de paseo Perdidos Se tiraron Lo seguimos, fue muy distinto, hermano Oiga, venga ¿Dónde vamos, hermano, el cambuche? Lo primero Vamos a hacer un cambuche, ya está Vamos a hacérnoslo, yo creo que Cerquita del agua, porque en el agua podemos pescar Pescar y Pues tenemos agua ahí, para ponerla hervir ¡Oh, con el hormiguero! ¡Oh, con el hormiguero! ¡Oh, pipí! Le pijo a pipí, es que le di ¡No, pipí! ¡Sí, el hormiguero! ¡No lo ve acá! No, este monto de hormigas, vea ¡Vean, Nico, Nico, Nico! Véanlo aquí, válo aquí, véanlo ¡Nico! Espérame, rey tú el cuerpo, espérame ¡Vean! ¡Z es conocida! ¡Ah, cojan! ¡Cojan que eso después de comer! ¡Tengo ronchas! ¡Tengo ronchas! ¡Oh, pipí! ¡Ay, pipí! ¡No! ¡No, pipí, se dejo picar de la huevo, nadie! ¡Ahora qué! ¡No, pipí, no! ¡Espera, yo le subo el brillo tantico! ¡No, no, no! ¡Reiniciemos! ¡Ah, no! ¡Cojan piedra y madera! ¡Cojan piedra y madera básico para un hacha! ¡No, pipí! ¡Everdad, qué tristeza! ¡No! ¡Pipí! ¿Alguno tiene una piedra? ¿Alguno tiene una piedra? ¡Una piedra, no! ¡Pero me están dando piedra! ¡Mami también, hermano! ¡Ya me vamos a morir prácticamente! ¡Ah, este es el hormiguero! ¡Hijo de puta! ¡Y picarro! ¡Pá la agua, para el agua, para el agua! ¡Pá la agua, para el agua! ¡Pá la agua, para el agua! ¡Ay, ya, ya me tiré al agua! Se supone que eso me pasa, ¿no? ¡Vale, vale, sí, sí! ¡Mano, le caen las picaduras! ¡Se puede curar! ¡Mano! ¡Oye, parce! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! ¡¿Cómo así, hermano?! ¡Necesitamos piedra! ¡Parece, pero venga! ¡Ay, nero bruto! ¡Ojo! ¡Ojo que veo un nero bruto! ¡Veo un indígena! ¡¿Cómo que?! ¡Veo un indígena! ¡Ay, ya no para atacar! ¡Es reposado! ¡Ay, eso, liga! ¡No, deja recocha, recocha! ¡Pipi! ¡Pipi, concórtate! ¡Era yo, era yo! ¡Era yo, era yo! ¡No desplazan al pobre niño! ¡Era parecido, era parecido! ¡Muchachos, organicémonos! ¡Venga, muchachos! ¡Primero vamos a buscar palos y piedras, por favor! ¡Parece, pero mira broncha tengo, Dios! ¡Parece, pero cojan la llana! ¡Eso sí, papá, recuerda! ¡Le está bajando la vida! ¡Me está bajando la vida, pare! ¡Ay, me picó algo en la pierna! ¡A ver, aquí a la izquierda! ¡Ay, hermano, sí, le picó! ¡No! ¡Y en el brazo también le picó! ¡Ah, no, eso es un brazo! ¡Pero las hormigas, las hormigas! ¡Ay, no, hermano! ¡Busquen una piedra, de verdad! ¡Busquen una piedra, ya! ¡Ay, pana! ¡Sentí la picada en el cuerpo, de verdad! ¡Salté de la silla! ¡Ay! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Creo que algo me picó! ¿Cómo que le picó? ¿Enterio, enterio? ¡Oh, pero! ¿Qué le pudo haber picado? ¡Esta mata! ¡Ojo con la mata! ¡Ven, acá hay pringa, moza! ¡Sí, de verdad! ¡Qué pena mi muñeco hizo! ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, acá hay una planta de tabaco! ¿Se acuerdan? ¡Esto es para quitar el veneno! ¡Ahora te la tenemos que coger! ¡Pero necesitamos un cuchillo! ¡Un cuchillo! ¡Y el hacha no sirve! ¡Un cuchillo! ¡Sí, pero necesitamos una piedra! ¡Una piedra! ¡Vamos, vamos a una piedra! ¡Busquen piedra, busquen piedra, gente! ¡Que es que necesitamos piedra! ¡Ay, torcha! ¿Qué me hace, don? Yo sé hacer otro coco ¿Proje, un avispero? ¿Cuál avispero? ¡Ojo con el avispero! ¡Se malborota el avispero! ¡Una, si hay un animal muerto, parce! ¡Parse! Un animal muerto con un gano al lado de un coco Me arrepiento de no haberle puesto cuidado en la inducción de cómo hacían las cosas pero bueno, usted lo hace ¡Le dije o no le dije? ¿Qué necesita? ¡Busque una piedra! ¡Parse, parce! ¡Un avispa, un avispa! ¿Dónde está para meterle de puño? ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado con la avispa! Nico, usted tiene muy poquita vida Nico, mira el reloj ¿Qué necesitas? Eh... ¿Usted cogió guana o no? No, ¿cuál guana o no? ¿Dónde están? Mire, ahora con tap el inventario y le hago de arriba ¡Ay! ¡Ay, un caiman! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, cocodrilo! ¡Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo! ¡Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo! ¡Va, va, Pipi, va! ¡Dele con el palo, dele con el palo, Pipi! ¡Buana! La, la, la... ¡Venga, ahí! Toma agua, ¿dónde? Pépi... Vengan, 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 vengan... ¡Pipi, pipi! ¡Pipi, yo vengo la voy por detrás! ¡Pipi, me lo voy por detrás, me lo voy por detrás! ¡Pipi! ¡PIPI! Bebe, bebe Beber, listo bien Me haces una reculecta y te aparecen dos pedazos Listo, me como el coco ahora, comer ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Venga a ver ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Mira Uy, no la escuché, Jota Me vas a comprar este poco yo ¿Qué hubo? Ojo pues Me hace falta Ay, ay, ay Voy a tomar agua acá Bien, bien, me dio agua, me dio agua Dale que yo ya tengo bajita la cordura Listo, bien Yo también Vale, vale Eh ¿Cómo va acá o no quieres? ¿Qué? Mientras tanto Ay, parce, yo quise mi hacha Mi lanza, eh La boté La tiró ahí arriba, claro Había una tirada ¿Qué están haciendo? Oiga, sí Vengan, hermano Vengan aquí, vengan aquí Otica Otica Otica, ayúdame, por favor Otra, venga a la casa Otra, venga a la casa Otra, venga a la casa Ay, Dios mío ¿Qué pasó en la casa? Lo maté, padre Lo mató Lo mató Lo mató Lo mató ¿Qué? ¿Qué mataron? ¿Qué mataron? ¿Qué mataron? Uy, vana, pero vean eso Necesitamos una hoja para recolectar un caimal ¿Qué mataron? Pues yo se lo mató la cabeza Papi, es que nosotros... ¿Qué mató la cabeza? Uy, parce, le metió severo escopetazo en la cabeza, buenísimo 200 en la cabeza le metió deja la ruedita apretada la rompí se la clave en la cola pero la rompí yo tampoco tengo esto en la mano bueno yo voy a yo voy a buscar aquí hay palos largos hay palos largos y en el campus pero necesitamos es cuerda no sé qué es esto completa no no es brasilera a ver recogí piedra cojan cuerdas cojan cuerdas en otros palos los donde puedan listo ya tengo cuerda acá encontré otro coco me lo llevo ay mire más palmas para más cocos parce lo tumbo o que si si jay lo tumbo o que listo 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 no se puede tumbar así hay dos cocos aquí hay dos cocos como que no lo podemos tumbar así eso se toma tirándole cosas tirándole cosas bueno me llevo entonces esto me lo llevo mientras listo hace falta dos de cuerda muchachos vean nido de pájaros para prender la fogata y revisa si tiene huevos revisa si tiene huevos ey cogelo cogelo ahí ponelo en el suelo tiene huevos si 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 mira si tiene huevos en uso ya cogí el huevo ya cogí el huevo que hago con el coco que hago con el coco déjame lo limpio bebas el agua mató otro chiquiro mató otro chiquiro traiga la carne traiga la carne lo tengo el cuchillo no me lo dice bro tenemos mucho donde comer ay dios ay me dormí o me morí llegando hasta el río hasta abajo ey me desmayé por acá creo que podemos eh jay de verdad me desmayé en el cambucho me desmayé en el cambucho muchachos ya voy ya voy para que por favor solamente tengo que dormir y listo es más turmamos ya el cazador estrella se desmayó por energía tiene que dormir lo va a revivir y se acuesta a dormir estoy deshidratado terriblemente parce jay como entonces se supone que tumbamos esas palmas para bajar esos cocos como como tirándolas con él tirándole hacia tumbar a los cocos con él ok 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 aquí está la marca te acuéstate de dormir deja que se acueste ah ya listo listo deja lo que repose ahí acuéstese pero repose baje todo derecho baje todo derecho parce jay pero es que o sea carne tenemos en estos momentos no quien cogió mi carne ay dios entonces está perdiendo nico ya se puede levantar porfa eeeeh si necesito dormir marica es que yo creo que si me voy se pierde cierto se pierde la carne ya voy ya voy ya voy ya voy para allá necesitamos 26 hojas de palmera uy dios hay que cogerlas pero siento que ya va mucho mejor de esta me estoy hidratando me estoy hidratando así que la primera partida me pusimos para recorchar mientras yo voy por donde este marica me dijo por aquí me dijo que usted va abajo si 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 por ahí hay banano no a ver despertar uy espere que me acaban de escribir en mi chat disque para comprar followers gracias bro claro que si te baneo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Tengo mucha sed Tengo mucha sed Ay, tengo la de sed Tengo la de sed, muchachos Yo también Si no, hay que poner a hervir ya No, hay que poner a hervir ya No, me voy a morir de sed Enfoquen en la fogata Hagan la fogata rapidito ¿Cómo la hacemos, Nico? ¿Qué hay que traer? Con la M, abren el libro Y después de abrir el libro Después de abrir el libro Lo que tienen que hacer es No, no, no Y ahí le da click a la fogata Y ahí le aparece para hacerlo Mañana hay rol, sí, mañana hay rol No, nunca hace más pipí Mientras tanto, ya está bien con esta comida Mientras Muchas sed, muchas sed Tengo, o sea, soy También tengo sed Ya aparecen la tortura abajo Uff Vale, la idea es no volver a morir La idea es no volver a morir Coco verde, ¿qué es esto? Pues para Fogata Pero venga, ¿cómo así? Espere Hasta las dos Hasta las dos quedó Ya, no sé Hasta la cara No, no, no sé Ya, ya ahorita que guardemos Organicemos y quedemos bien Vale, voy a hacer la fogata entonces La voy a hacer yo De un segundito Ay, me voy a tomar esta agua ¿Me voy a tomar esta agua? Ah, no, hay Mira, podemos hacer Ah, sí, eso Ah, pero acá yo traigo una piedra Acá yo traigo una piedra grande Por acá había una Mire, 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 mire Por acá Jay, a ver, ¿dónde la pongo? Que vayan construyendo esto también aquí adentro Vayan A ver Espere, 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 espere No, no, no Tampoco, tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Yo estoy muriéndome de sed y nada Ha relajado Va a llover, va a llover Perfecto Va a llover, vea Aquí hay un poco de cocos Tienen todos los cocos que te ganan al suelo Tienen todos los cocos Tienen todos los cocos Menos mal Dejame que no llueve tanto, hermano Menos mal, de verdad Menos mal Déjenme Déjenme dos coquitos y listo Vea Ahí tiro uno Para usted Tiro otro acá, vea Ahí hay dos Aquí Es que venga, pónganlos en orden Voy a beber Y lo voy a coger Y lo voy a poner aquí La idea es que los ¡Dios! Póngalos en orden, Sisa Listo, ahí ya Ya me recuperé un Ok, tengo mucha sed Tengo mucha sed Venga, venga Déjenle en agua también a él A ver si Cojan ese coco Y tómenselo Y hay que ponerlo Para que Yo también Tengo sed ¿Quién tiró el coco entero? ¿Quién tiró el coco entero? Que lo vuelva a tirar Yo, yo Vea Lo, vea Lo, vea Lo, vea Lo, ahí está Parse, otras hojas de palmera Necesito un poquito más ¿Y las hojas de palmera no están ahí? Ahí, ahí Cojase eso Y mires el brazo Y se lo arrastra hasta allá ¿Qué es eso? Ay Mira, hay una arañata Atrapada Con una trampa Montón de hojas Y vendaje Araña Cadaver Para que no sirve esto Comer No, eso es demasiado Que asalto Bueno Al menos Si se comenzaran Tienen que empezar las hojas Ahí ya está Eh ¿Por qué? ¿Será que si me salgo Parse Guarda o qué? Guarde No, tenemos que guardar Atrevenamos de construir esto y guarde Epa ¿Por qué no me deja Colocar hojas ahora? Agáe por detrás Agáe por detrás Fuerza Falta una hoja de palmera Yo la tengo aquí Yo la tengo aquí Creo que yo te No, no, no Acá hay un coco ¿Lo llevo? Llevo un coco Va a llevar por agua Sí, sí, sí Todo esto nos sirve Para ponerme Tiene el pelo Ojo de palmera Falta una Nada más Sí, ya voy Ya la estoy llevando Es que si no tenemos que correr Para que no se canse Para evitar Yo no estoy corriendo Y toda la partida no he corrido Maneja la tranquilidad Tíralo Tíralo Tíralo